¿Qué es la Gobernación Provincial? ¿Qué es la Gobernación Provincial? El presidente Pacheco no ha conversado conmigo, pero entiendo que se referiría a un caso particular de un traslado, de una funcionaria de la Gobernación y un funcionario del Cense, de un traslado al lugar de la actividad en un vehículo particular que tenía autoadhesivo. Pero yo quiero descartar y ser enfática. Hay que poner el énfasis en las cosas buenas. Yo sé que muchas personas andan buscando dónde encontrar algún hecho, pero yo sigo enfática en cumplir las instrucciones de nuestro presidente Sebastián Piñera, y voy a continuar siéndolo, de evitar actos de intervencionismo en actividades públicas y de gobierno. Ahora, sin embargo, también se han sumado estas críticas, el core de la UDI, Juan Carlos Faría, que ha denunciado con nombre apellido, situaciones, por ejemplo, de Cristian Laveo, Fernando Chul, en temas de intervencionismo, que han ido al acto de gobierno y han tomado un rol que no les corresponde. Sí, bueno, en realidad, de eso también desconozco. Ahora, si usted me dice que el consejero Faría está haciendo algún tipo de denuncia en contra de un candidato, no me corresponde a mí pronunciarme, porque estamos hablando de candidatos, y yo procuro que a nombre de nuestro presidente Sebastián Piñera, y en las actividades de la Gobernación y en las actividades públicas, por supuesto, no se dé ningún tipo de estos hechos, y así ha sido. Y va a continuar siendo.